¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y hoy os traigo otro gameplay de Lost Yatmen para Xbox Series X. ¿Y qué teníamos hoy? Pues... Historia principal no. Tenemos que ir a la banda de moteros. Vamos a ver qué pasa con esa banda de moteros, esa nueva historia escolar. Y bueno, ya veremos qué haremos con la historia principal. Pero sí quiero meterle caña a la historia principal. Así que, pues bueno. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esto... Vamos a ver. Un momento, un momento. Quiero ver una cosa. A ver. A ver... Baja de atencia... Bla, 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 bla... Un momentito, chicos. Un momentito. Solo voy a cambiar un momento la pantalla. Bueno Da igual Bueno, vamos a ver Están en un parque Los moteros nuevos estos Esto no son ¿Dónde ustedes están? Sí, historias escolares Estoy buscando otra, nueva El parque Hamica No sé qué A ver ¿Qué es lo que dicen? Ah, espérate Condición de progreso La historia principal escolar Tengo que continuar Con la historia principal escolar Así que hoy toca Ir a la misión principal Para que eso avance Así que fijaos Hoy historia principal a saco Es que ya es año Que lo que podría haber hecho Es seguir haciendo Las que tengo por ahí Pero yo creo que ya Toca Jugar un poquito A la historia principal Y realmente No me acuerdo Donde lo dejamos Bueno, pues venga Vamos allá Nuestro perrete A ver ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Puedes verlo? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, Tadamu! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡No se ha pasado un año! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a dar un niño bueno como considerado! ¡Vamos a la seguridad de la organización! ¡Vamos a ser una enfermedad! ¡Vamos a ser un gran colaborador! ¡Vamos a la actividad de la gente! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Y que se ha visto en el corazón de Kuanna en la boca de Kuanna. Si hubiera una situación, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí... Pero... El Kuanna es que Kuanna estaba buscando a Sawa... El... Ah... Sawa le mató y me lo mató. La gente lo mató así. No, no. Es quebrará mucho. Pero... Si... Si se tiene un gran marcador de Kuanna, si... Cada vez que se ha ido, es como acción. Por ejemplo, Si se está el mundo en la vida, no es la fuerza. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer un ejemplo que se puede hacer. ¿De acuerdo, no es algo que se puede hacer? No es como siempre. ¿Qué es eso? ¿Qué te llamo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El policía de la policía se ha visto que se han tenido una situación de las personas que han hecho los problemas. La Cámara de 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 la Cámara. Sí, creo que es así. Si es decirlo, yo también estaba en un caso de la Cámara de la Cámara de la Cámara. ¿Quién? 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 En el lugar de hablar, no hay nada más que hablar. Seguimos que se ha perdido. Ya la mi sí, me he escuchado a la llamada del otro lado de la gente. Y me ha visto que era muy feliz, y me ha visto la posición de la mesa. ¿Eh? ¿Es verdad? Es el centro de la calle de Main Street, ¿no? Si te vas a ver pronto, te vas a ver. Pero, ¿es que te vas a visitar? ¿Puedes escuchar algo? Pues a la Chinatown nos vamos. Nos vamos a Chinatown. ¡Mira como corro! Por ahí hay unos capullos que me van a dar por saco. ¡Zashka! ¡Ya que bien! Voy a comer una hamburguesita. ¡Qué hambre me está entrando, eh! ¡Joder, que no sé salir del este! ¿Y esto? ¡Mira que bien! ¡Vámonos! ¡Vaya musicote! ¡Que llego, que llego, que llego! ¡Coño! ¿Y esto que han puesto? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que pasote tío un momento chicos continuamos joder como esquiva tío con la mierda esta joder el boxeo como mete En el momento en que me encontré a ella, me quedó llenando en mi corazón. Pero la policía no estaba llevando a las ruedas. En ese caso, la policía no estaba llevando a las ruedas. Pero la policía no estaba llevando a las ruedas. Entonces, me quedo. Me quedo. ¡Suscríbete! ¿Cuál es el caso de que alguien que quiera matar a los personajes? Es muy difícil, ¿verdad? Después de los casos, los que están en el lugar, los que están en el lugar, los que están en el lugar, ¿quién es el informe de los que están aquí? No sé. Pero... hay que explicarles la información. El director de la policía. ¿El informe? Bueno, el informe del aprendizaje ¿Por qué, el informe usted? Es que, los que sujebol están en las escuelas, los centros de los hanes. Los datos económicos, tienen un grupo de crímenes de las escuelas. La idea de que ya se llamen a las escuelas, ¿Qué es eso? Si, si se han hecho un maldito de que el RK se lo vaya a tener un nuevo edificio... ...se debe ver el nuevo tipo de información, entonces... ...de acuerdo. Por el momento... ¿Cielo? Claro, no se le decía que el Oopila no ha dicho. Quiero decirle, es decir, si el Sawa se lo ha llamado que el RK se lo ha hecho, es un maldito. ¿Han? ¿Qué es eso? ¿El fruto? No, no. No, no. En la pregunta, ¿qué es el RK? No, no, no. ¿Qué es eso? El hombre de RK no exista en el registro. No, no. No, no. No, no. — -" ich Québec' los conocimientos de los analistas solucimos. Quzen parte, circumvent la supone trenabilidad del trabajo en losileries de RK polo史. ¿no se mêmes en el informato? ¡¿abo con el commitierto que si nos conocí a los atletas de Prusus, primeros ini fue que los aggueres al RK. La nuestra supone throughout el documental había tantas sanctions sombr restriptiches convenciones de la URSi. En uno de estos pedidos, de ustedes se prevale a hacer que la pareja desencáta Zawa del país que queden losráです. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Ah, vale ¿Qué es lo que está pasando? Soy un ninja Un ninja moderno, pero soy un ninja Y no he comido ni he recuperado vida ni nada He ido a pelo totalmente Totalmente a pelo ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Adiós! ¡Adiós!